¿Cómo te llamas Francisco Javier González García? Me llamo Francisco Javier González García, practicante. Nací en Arrecife el 30 de abril, digo el 23 de abril del 1930. Me dio por estudiar, practicante, porque Lanzarote tenía, era muy, quiero decir, Arrecife, eran unos 4.000 habitantes, bastante poco, y claro, los medios de trabajo eran muy escasos. Y yo trabajaba desde que tenía nueve años, o sea, estuve en la escuela, ¿no? Y desde que tenía nueve años ya estuve trabajando en un, en el círculo mercantil, en el bar. Y a medida que fui creciendo, vi que aquello no era una salida buena para mí. Y entonces me dediqué a estudiar practicante. La verdad es que, bueno, me hice el ingreso en el instituto, porque además era libre, o sea, podía estudiar libre. Y compadre, yo estaba trabajando y estudiaba, con el libro de Bobo del Mostrador. Empecé a ejercer en el año, en el año 55. Todavía seguía trabajando en el, en el mercantil, porque la, la cosa no daba para, para mucho. Pues, claro, entre los compañeros que había, ya, digo, tenía copado lo que había. Y entonces, para abrirme camino, yo, en ese tiempo, pues, era muy difícil. Éramos siete presidentes para toda la isla. Casi todos estaban en Arrecife, pero tenían su, su plaza en algún pueblo, aunque iban todos los días a asistirlos. Tenía mi primer despacho en la, en la, en una transversal de la calle Real, un despacho pequeño, donde, allí, para estar más cerca del centro, ¿no? El hospital de la, de la plaza de la iglesia, se, se pasó al nuevo, o sea, al nuevo. El hospital insular. El hospital insular, porque ya se, se hizo uno nuevo. A que yo, que yo era muy pequeño, y allí lo que sí estaba, era, los ambulatorios de la seguridad social, en cuanto, el hospital se pasó para arriba, eh, aquello quedó como, eh, o sea, para la, la seguridad social, como ambulatorio. Eh, la gente iba allí, y entonces, yo ya, eh, cuando hice, me hice oposiciones en Madrid, me dieron una plaza en Fuerteventura. Eh, y claro, mmm, en Fuerteventura, tenía la, la, la cosa de que, eh, Fuerteventura, yo iba, eh, cuando tenía, para tomar posesión, fui a, tenía que desplazar a un compañero, que, pues claro, como él no tenía oposición, la plaza, entonces, me correspondía a mí, ¿no? O sea, para mí era, era, era desagradable, porque tenía que desplazar a este compañero, que era, era, tenía nueve hijos. Así que, eh, imagínate, el, entonces, conseguimos que, el, yo seguía figurando, como, como en la plaza, y, eh, esto, y este compañero, eh, como era muy amigo del médico que estaba en esa zona, estaba, y el alcalde, estaban de acuerdo, que se quedara él, porque él ya conocía, conocía a toda la zona, y yo no conocía a nadie. Yo, de acuerdo con, con el presidente del colegio de, de practicantes. Y, eh, pues claro, él entendía la, la situación de, de este compañero, ¿no? Que yo iba a desplazarlo y tal, y entonces, eh, no era una cosa muy legal, ¿no? Pero, el, 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 el presidente lo entendió y dice, mira, el que, que, el que, que siga ejerciendo tu figura, para que la nómina llegue, ¿no? Y, eh, él recibía, él recibía el dinero y yo recibía la nómina para firmar. Seguía figurando en Fuertentura, porque mantenía la, la plaza. Porque yo podía mantener la plaza, eh, para después pedir una, una excedencia. Podía mantener la plaza, cuatro años. Una vez, los cuatro años, yo pedí la excedencia. Y me vine a, a la salud, ya, eh, sin plaza, pero con la, con la plaza guardada, ¿no? Y, por la excedencia. Y, hasta que, surgió una, un, un concurso de, de, de traslado. Y, entonces, yo ya tenía derecho a, a concursar a esa, a esa plaza. Esa plaza fue, en Teguise. Ajá. Y, allí, eh, estuve trabajando, veinticinco años. ¿En Teguise? Hasta que me jubilé. La verdad es que, aparte de que, eh, en Arrecife, eh, estaba la seguridad social y estaban los ambulatorios y todo eso. Pero, sin embargo, mucha gente, no, no iban a, a la ambulatoria, por ejemplo, a hacerse una cura, a ponerse una inyección o algo así, sino venía a casa de los, de los compañeros que, que trabajábamos en Arrecife. Y, claro, y, entonces, yo trabajaba, iba a Teguise todos los días, claro. Tuve una moto, iba a, a Teguise y, y venía, y venía a, a visitar la, la, los enfermos de Arrecife. Yo tengo una, una anécdota de, de, de los niños de, de un cliente que, que, que tenía, que tenía una expresión muy, muy especial y era que, no me agarres, que yo me agarro. O sea, escondido debajo de la cama, y, 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 y gritaba, no me agarres, que yo me agarro. Y, eh, era, era muy, muy gracioso esto. Las agujas eran para, para hervirla. O sea, había uno, bueno, por ahí todavía, debo tener alguna caja de, para hervirla. Eh, se hervía aguja, jeringuilla, y todo. Después ya apareció la, la jeringuilla de plástico, y ya se desechó esto. Y eran jeringuillas desechables, ¿no? Este señor, cuando yo, ya, ya era practicante, y trabajaba en la, en el mercantil, pero que todavía no había suficiente, para, para yo abandonar el trabajo aquel, pues, me fueron a buscar un, una noche, una noche de fiesta, a, allí al mercantil, porque sabía que yo estaba allí, claro. Y, y, y el, y don José Molina, me, o sea, le dio un infarto a un, a un señor de, de Lanzarote, que, y don José Molina me vio que iba a, a empezar a hervir aquel, y dice, no, no hierbas nada. Si, si llegamos a tiempo, es preferible que, aunque se infeste, curar la infección después, que, 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 pero llegar a tiempo, ¿no? Y, o sea, para, para darme más prisa. Y, claro, y efectivamente, así lo hice, eh, eh, le, le preparé la inyección, claro, de todas maneras, el señor no, 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 no salió por mala suerte, no, claro, había dado un infarto ya, y en aquella época, los medios eran pocos. Arrecife, pues, no tenía, no, 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 no tenía alumbrado. No tenía luz eléctrica hasta, hasta las doce de la noche. O sea, estaba la, la fábrica de la luz, que producía luz, pero encendía a las seis de la tarde y se iba a las doce de la noche. Y alguna vez, si había que prolongar, eh, la luz, eso era un, un pago que se hacía aparte, ¿no? Eh, la empresa o quien quiera que diera un par de horas o más de luz. Y recuerdo que, estando yo en el mercantil, fui alguna vez a la fábrica de la luz a decirle a, al señor que estaba allí cuidando el motor que, que diera dos horas más de luz, porque estaba la gente bailando, ¿y eso? Y, y, y eso. Y entonces, le cuento esto porque, como no había luz en Arrecife, en una ocasión me vinieron a buscar, eh, pues por aquí cerca, pero, pero que era una casa que no tenía luz, sino un, un farol y cosas estas para alumbrar, ¿no? Y me llaman para poner una inyección, mmm, voy a la casa porque no podía entrar al enfermo y, bueno, el enfermo era una niña y entonces veo que encima de la mesa tiene un, una, una caldera con, con cuca, cucaracha dentro, guisándola. Y, claro, de estas cosas que tú oyes que se, que se hacían, eh, pues tipo, tipo brujería o, o, o mentalidades un poco extrañas, ¿no? Que, que, que para curar tal cosa, eh, había aquello o para no sé qué otra cosa, eh, curarse, había, tenía que ser perritos, perritos, eh, pequeños, o sea, crías de perros guisados y no sé qué. Pero, claro, cuando yo veo aquello, curiosidad mía, porque, porque es que yo ya me, me, me extrañó enormemente. Digo, ¿y esto qué? Digo, ¿y qué, y qué, y qué estás haciendo aquí? Dice, no, es que le estoy haciendo a la chica un caldito de cuca y no la quiere. Dice, hombre, más tarde me enteré que es que, que antiguamente o no sé qué, le hacían un caldo de él para curar las bronquitas. Ya cuando empezó la, la seguridad social a montar los ambulatorios y, y eso, pues, ya aquello se fue modificando de, 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 de tal, en tal caso que, hombre, muchos clientes que yo tenía eran asegurados de la seguridad social, pero que no querían ir a la seguridad social a pincharse, sino que, que preferían pagar a, a, a ir a, a desplazarse. La inyección era, era para todo. O sea, para, para cosas de dolores, para, para cosas de, de, de pulmonares, de pecho, tal, de, todo, para infecciones, todo. O sea, además, era cuando empezaba ya la, la penicilina, pues, la, la inyección era para todo. De casualidad, o sea, había algún médico que, que recetaba, esto, mmm, pociones de, 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 quiero decir, de, de, de jarabe o, o algo de eso. O, o cápsulas, porque, después ya, las cápsulas, ya fueron posteriores. Y, y, y entonces ya fue desplazando a la, a las, a las inyecciones. Inyecciones hoy hay, ya muy pocas. Eh, muy pocas o, o sea, las que se ponen en quirófano y cosas de estas, pero, ya casi, casi la inyección. Con, los que habíamos en Arrecife, eh, bueno, excepto los dos mayores, que era don Alberto y don, y, a, y, a, y don Alfredo, que eran los mayores, que eso ya se, se jubilaron después y, y ya no, eh, vivían, pero, pero no ejercían. Y, 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 entonces, mmm, casi todos trabajábamos en el hospital, eh, en el hospital, eh, en urgencias de hospital, eh, en el aeropuerto, porque exigían un servicio médico en el aeropuerto, eh, en la seguridad social, en, en, en APD, APD, que era la sanidad pública. Eh, claro que después esto se, el APD, bueno, yo fui de los últimos también que quedé de APD, y, y, ah, y entonces ya se fueron eliminando muchas, muchas de estas, y, y claro, y, 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 y el despacho. Yo hice, mmm, hice podología en Madrid, y, y, y después fui a un congreso en, en, en Santiago de Compostela, y, bueno, tengo ahí, ahí fuera, el, el, el justificante, el, el, el diploma. Y, y, y eso sí lo hacía aquí, pero, lo compaginaba con la, con la misma, con la misma consulta. Aquí, quien vino fue el presidente, cuando era presidente, fue Enrique Pérez Parrilla, eh, me traía un hijo para que le pusiera una inyección. Eh, le puse inyecciones al propio don José Molino Oroz. Eh, porque, porque, porque él tenía, tenía una invalidez. Me llamó varias veces para, para que le, que le pusiera una inyección, que tenía un verdadero callo en la nalga de los pinchazos que se le había dado. Era un hombre muy, eh, muy servicial. Era, era humanitario de lo más. Y, 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 y la verdad es que era, eh, era una excelente persona. Trabajamos en el hospital, en el aeropuerto, en la seguridad social, eh, 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 en la, en la, en la, en la, en la, 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 la sanidad pública, eh, eh, el, 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 el despacho, eh, eh, pues todo. La mención Cardona se, se fundó, pues por el año setenta y algo, setenta y tres o algo así. Eh, bueno, con, eran varios socios, ¿no? Eh, era don Inés Ramírez, Manolo González, eh, el hijo, el hijo, que era un, un enfermero del hospital, don Octavio Fernández, y yo. Manolo González, que era, que era, que era más, más atrevido, pues nos reunió y entonces, eh, se, se acordó, eh, crear la, 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 el Hotel Cardona, la residencia de Cardona. Yo fui de, del CDS, con Adolfo, Adolfo Suárez, y después ya, eh, eso se, se extinguió y entonces, Olarte, fundó, eh, el, centro canario nacionalista. Y, y, y entonces, se, eh, eh, coalición canaria se, se hizo con la fusión de varios partidos, y entonces, pues, yo, eh, estuve ahí en, eh, en política, y en la vida política, pues, mira, eh, organizaciones, bueno, éramos de la, de la, de la, del, del comité, ¿no? Eso sí, era. La política, no sé, la veo demasiado, demasiado fraccionada. O sea, hombre, no, no pienso que debe ser un bipartidismo nada más, sino que, eh, se fraccione demasiado tampoco. Eh, eh, lo, 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 nacionalismo, eh, he creído en los nacionalismos. Me convenció una doctora, eh, madrileña. Eh, ella me decía, Paco, yo, cuando estaba en Madrid, se, no entendía nunca, entendí nunca, lo, lo, esto, los nacionalismos. Pero ahora que estoy en Canarias, sí lo entiendo. Entiendo que los nacionalismos tienen que existir, porque si no, eh, los grandes, eh, se come a, 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 a estos, los nacionalismos que son pequeños, se los come. Y, y hacen lo que les da la gana. Me jubilaron. Cuando cumplí sesenta y cinco años, el mismo día que cumplí cinco años, tenía la, la baja ya de, 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 de jubilación. El cambio de la medicina ya, ya fue haciéndolo cambiar, porque, eh, el practicante estaba muy limitado. Tenía, pues, pocas cosas. Bueno, pocas no, tenía muchas, porque, porque todo era a base de insinciones. Eh, y las curas y eso, ¿no? Pero, 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 claro, eh, después ya la, la medicina cambió de, 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 de todas maneras. Porque, eh, 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 yo recuerdo que, eh, eh, gente, eh, cuando todavía venía gente aquí a mi casa, me decía, ah, no encuentro un practicante. Pero, bueno, eh, es que, eh, el, los ATS que salían entonces, todos ya iban a un puesto, a un puesto de la seguridad social o a un, a un privado. Y, y entonces, ya nadie quería salir a domicilio.